Y de manera exclusiva, Televisión Noticias conversó con uno de los vigilantes privados de la empresa de valores Brinks, que sobrevivió al violento robo al interior del Mall Florida Center en abril de este año. En esa oportunidad, uno de sus compañeros murió en el lugar, producto de impactos de proyectiles percutados con armas de guerra. Y a casi dos meses de ese fatal hecho, Carabineros logró la detención de dos de los involucrados. Bueno, ese día salimos cerca de las 8 de la mañana en dirección a la Florida. Hicimos unos retiros del cliente Casa Ideas, Jumbo, terminando en el Celipac. Ya teníamos que proceder a retirarnos al camión para llevar los valores, buscando la salida más expedita. Fueron emboscados, atacados violentamente con armas de guerra por un grupo de delincuentes. Eran cerca de las 9.30 de la mañana al interior del Mall Florida Center. La primera tarea del día estaba a punto de terminar para este grupo de vigilantes privados pertenecientes a la empresa Brinks. Pero lo que debió ser un día normal, se tornó en un hecho fatal. Uno de mis colegas vio la presencia de un tipo armado. Obviamente le hace un grito para ahuyentarlo. Empezaron los disparos. Osvaldo Aceituno, de 56 años de edad, fue uno de los vigilantes privados sobrevivientes al atraco. De manera exclusiva, nos relata cómo fueron los hechos. Quizás, una de las cosas más preocupantes es la inmensa diferencia entre el poder de fuego, entre los vigilantes y los asaltantes. Me arranqué para adentro porque me dio miedo. Taxista del suelo, la gente entre medio de los autos, agachándose entre medio de los autos, entre los postes. No se escuchaba nada más que los balazos y después paró. Pa, 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 se escuchaba. No como balazos, así como metalleta, pero de alto calibre. Un grupo de tres sujetos que están individualizados por cámara, quienes habrían hecho uso de armas de fuego inmediatamente en contra de los guardias de seguridad. Los guardias repelieron este ataque. Uno de los vigilantes privados sobrevivientes al atraco, de manera exclusiva, nos relata cómo fueron los hechos. Quizás, una de las cosas más preocupantes es la inmensa diferencia entre el poder de fuego, entre los vigilantes y los asaltantes. No recibí el impacto de bala en mi brazo. Me deformó el brazo completo. Yo me traté de ir refugiando dentro de los vehículos para poder salir del ángulo de tiro de los delincuentes. Estaba usando uno armamento largo de guerra. Las municiones encontradas en el lugar eran 9 milímetros, punto 40 y una calibre 7.62. Esta última puede penetrar cualquier chaleco antibalas. Además, claramente, los vigilantes se vieron extremadamente vulnerados. Fue en esa que yo, bueno, entre que me iba parapetando, me metí dejo un vehículo, cuando lamentablemente uno de los delincuentes me vio. Y rápidamente disparó y ahí fue cuando recibí el impacto estando en el piso. A poco más de dos meses de lo ocurrido, carabineros dio con el paradero de dos de los involucrados. Juan Gabriel Quesada Correa, de 32 años de edad, quien habría estado en libertad condicional tras una condena por robo. Fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Tras este asalto, trabajadores de la empresa acusan serias negligencias y falta de recursos. La comunicación es mala. Entonces, hay un montón de temas de la seguridad que nosotros estamos reclamando, estamos haciendo ver. Y que no se preocupen. Y este tema de la seguridad con nosotros no es un tema de la empresa. Es como una cultura a nivel nacional de todas las personas que tienen que ver con el área de seguridad. Nosotros activamos los protocolos que están establecidos por la empresa, por la SDE, hace mucho tiempo. Yo creo que llegó el momento de que se puedan revisar y, indudablemente, yo creo que mejorar el sistema de seguridad. La delincuencia ya es otra. Ya no está el delincuente, el típico, que amedrentaba primero y después robaba. La empresa Brinks negó todo tipo de negligencia, asegurando incluso que realizaron una mesa de trabajo con autoridades de gobierno y sindicatos, con el fin de mejorar los protocolos. Sin embargo, trabajadores nos hicieron llegar un sinfín de registros que demostrarían lo contrario, como esta arma la cual carece de mantención y tiene su cilindro suelto. Podría ocasionar una explosión o quizás una laceración a la persona que manipula este tipo de revólveres, generalmente que ya están en estado de uso y con fatiga de material. Tenemos un centro de capacitación que no lo usamos, lo usamos una vez cada dos años. Mientras los trabajadores siguen pidiendo más seguridad, la investigación sigue su curso, con el fin de dar con el resto de los involucrados en este fatídico asalto. Lo único que espero es que se logre llegar a todos los que están involucrados en este vítico, más que nada para la tranquilidad de la familia de mi colega, que falleció de hace un turno. Gracias por ver el video.